Las urgencias en oftalmología son muy amplias. Podemos hacer dos grandes grupos. Uno que puede ser los traumas que vienen como algo externo del ojo y otro propiamente dicho del ojo. ¿En qué sentido? Que los que son traumatológicos son por algo externo que nos agrede. Y los propios del ojo pueden ser enfermedades propias del ojo que provocan una urgencia. En el que yo sugiero, porque no hemos hablado, es sobre todo los traumas externos. Todo lo que ocurre es que es de afuera hacia el ojo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, que es una de las cosas que vemos muy seguido en el consultorio. En el trabajo puede ser la actualización de elementos que tienen riesgo y que lamentablemente no tenemos conductas de autoprotección cuando las utilizamos. Entonces, de las cosas comunes que nosotros vemos acá, están los cuerpos extraños que se meten en el ojo. Y eso es de una variabilidad muy grande. Pero desde que vos estás caminando por la calle y hay viento y te entra una partícula en el ojo hasta el que está martillando con un corta-hierro, el martillo, el metal contra metal, es muy peligroso el tema porque son cuerpos extraños, como el que te nombraba, el que te entra con el viento, es raro que se te vaya a meter dentro del ojo. Pero cuando uno está haciendo un golpe de metal contra metal, con una masa, por ejemplo, es muy común que la masa vaya perdiendo pequeñas espículas. Se llama espículas porque son como espinas que se van desprendiendo, que uno no las ve porque son de un tamaño pequeño y se provoca una situación grave, que es un cuerpo extraño metálico dentro del ojo. Yo les explicaba en el ojito que los cuerpos extraños pueden estar o en el párpado, que pueden meterse abajo del párpado, que son las que uno mira y sabe que tiene un cuerpo extraño y le rafa y le latima, molesta. Entonces, bueno, pueden estar muchas veces en el párpado de arriba. Uno da vuelta el párpado y ve que está el cuerpo extraño en la parte superior. Accesible, por así como... Ahí se puede sacar. Lo mismo pasa si se clavan en la córnea. Recordemos que la córnea es como un vidrio de reloj que tenemos delante del color del ojo y que es de mucha potencia óptica. Por eso cuando tiene algún cuerpo extraño que le cambia su refracción, el paciente no es solo que siente el dolor, todo, sino que ve feo, ve turbio. Los otros que yo les decía son cuerpos extraños que penetran y se pueden llegar hasta clavar en el polo posterior, que se llama. En la parte posterior haciendo mucha daño. De eso he visto... Muchos casos. Muchos casos. Es más raro este. Es más común todo lo otro en la superficie. No obstante, ocurre. No ocurre. Sí, sí, ocurre. Y son muy serios porque hay que hacer una cirugía intraocular. Habitualmente el daño a la retina es muy importante. Y es muy serio. Es un cuadro grave. Después tenemos quemaduras. Las quemaduras, ya sea por calor o químicas. Esas físicas o químicas. Las físicas son el calor, el horno, por ejemplo, que no prende y la dejamos. Bueno, hay que tratar de ventilarlo y evitar la explosión. Un calefón, un calefón, una estufa. Todos esos accidentes domésticos. Todos esos accidentes domésticos suceden. La soldadura fotoeléctrica tiene un problema que es que emite las mismas radiaciones. Entonces, el arco voltaico de la soldadura fotoeléctrica emite las mismas radiaciones del sol. Hay infrarrojo, ultravioleta, todo en ese momento de la luz potente que provoca cuando se hace el arco voltaico. En ese sentido, se produce una quemadura como la que se produce en los lugares donde hay nieve o en los lugares que están en la montaña por el sol. Por eso, lo que estábamos hablando, de que no tenemos conducta de protección. Si sabemos que vamos a estar expuestos a una soldadura, no solo el que está trabajando. Es un espectro amplísimo. Es muy amplio. Porque en el hogar tenés hasta quemaduras químicas. Por ejemplo, la utilización de sustancias cáusticas. Atomizando, limpiando. Sí, limpiando. O, viste que hay muchos productos que para limpiar mejor tiene amoníaco. Ojo con el amoníaco porque está la cal, que es muy peligrosa para el ojo. La acción inicial es lavar en el momento. Porque si ya acá me llega un paciente, después de seis horas de estar con el producto químico. Sigo actuando ese producto. Claro. Pero el alcalino tiene la capacidad de meterse y de romper las membranas celulares. Y lentamente van penetrando. No es solo la superficie, como los ácidos. Sino que se meten, atacan el iris, atacan el cristalino y siguen su proceso. Y es muy dañino. Otro de los temas que siempre me preocupa de los traumas de los accidentes hogareños. Son los traumas con elementos punzantes. Todo lo que sea cuerpo extraño hay que sacarlo. ¿No es cierto? Y hay que sacarlo en lugares que sean adecuados. O que tengan entrenamiento. Habitualmente son oftalmólogos los que tienen entrenamiento. Porque hay que hacerlo con los elementos adecuados. Como la lámpara de hendidura, que es un microscopio. Uno puede ver en la profundidad de cómo está clavado el cuerpo extraño. Pasa con los elementos químicos o las quemaduras físicas. Que nosotros tenemos que eliminar las áreas lesionadas para limpiar esa zona. Pero todo eso lo hacemos nosotros. Lo que yo quiero recalcar acá. Que lo importante es la prevención de estos accidentes. Tú me tienes.